La señorita Minutos tiene un diseño bastante infantil y divertido, sin embargo para nadie es un secreto que da bastante miedo. Ver a un personaje tan agradable y sonriente diciendo cosas malvadas o perturbadoras es una técnica típica para causar algo de miedo o sensación creepy, y más aún cuando todo mundo esperaba que ella fuera la villana final de Loki. Ah sí, por cierto, vamos a hablar en este video con spoilers, así que míralo bajo tu propia responsabilidad, aunque probablemente ya puse algún spoiler en la miniatura. Una disculpa por eso, pero es inevitable con la emoción que sentimos sobre lo que está pasando con la serie Loki, además de las confirmaciones recientes de Kevin Feige, director de Marvel Studios, hablando sobre el multiverso y cómo están estableciendo las reglas de todo lo que van a mostrar en los siguientes años y meses, y por supuesto, las aclaraciones de las escenas eliminadas de esta serie. En específico, en esta ocasión te vamos a hablar acerca de dos escenas eliminadas de Loki y también las últimas declaraciones de Kevin Feige sobre el multiverso. No olvides dejar tu like de Miss Minute y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepara y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. La pelea de Sylvie y Loki en contra de la señorita Minutos. Como ya te comenté al inicio del video, para nadie es un secreto que Miss Minute es bastante aterradora. Una inteligencia artificial con diseño infantilizado que sabe demasiado y oculta bastantes cosas, además de manipular las situaciones a la conveniencia de su creador, o sea Inmortus o Kang el conquistador del futuro, que además confirmó no solamente se trata de una animación sino de algo que está vivo y a la vez es una programación. Esto dicho en el segundo episodio y que por demás suena bastante raro. Bueno pues, después de alimentar por mucho tiempo la teoría de que ella podría ser la posible villana final de la serie Loki, logramos descartarla en este último episodio. Para fortuna de todos que no deseábamos realmente encontrarla como la gran artífice del plan de la TVA y la sagrada línea del tiempo. Pero lo curioso es que tampoco logramos ver un gran enfrentamiento entre ella y los héroes, simplemente un par de intercambios de diálogos antes de que entraran a los aposentos de Inmortus. Pero recientemente el equipo creativo ha estado revelando un montón de secretos y detalles sobre la serie Loki, confirmando que realmente sí tenían planteada un enfrentamiento final en contra de Miss Minot para este episodio, pero terminaron eliminando la escena. La confirmación específicamente viene de parte de la directora de la serie, Kate Heron. Esto durante una de sus últimas entrevistas, asegurando que tenían muchas cosas planeadas para este enfrentamiento final. Lo cual suena bastante intrigante, no especifica nada, pero nos podemos imaginar un montón de cosas creepy y extrañas para este personaje tan infantil y bonito. Fue divertido que tuvieras la sensación de que haya algo un poco más siniestro en ella. Siempre tuvimos una versión en la que Loki y Sylvie se encontraban con ella en la ciudadela. En un momento dado, tuvimos una escena de lucha en contra de Miss Minot en esta ciudadela. Teníamos todo tipo de cosas planeadas para ella. Obviamente, con este tipo de narrativa nos podemos imaginar un montón de cosas bizarras para este personaje, como que se convierta en monstruo, tenga habilidades sobrehumanas y extrañas, y además de formar esa bonita y gentil imagen que tenemos sobre el personaje. Como por ejemplo, una enorme referencia que nos dejaron marcada en este episodio, cuando podemos ver las estatuas iniciales entrando a la ciudadela. Dos de los guardianes o estatuas encapuchadas que aparecen ahí llevan por cara justamente un reloj, idéntico e incluso con una tonalidad parecida a la señorita Minutos. Es probable que esta terminara siendo una de las versiones finales cuando se convirtiera en monstruo o algo por el estilo, revelando su verdadera imagen. Además, el escritor Michael Walton también agregó un poco sobre esta escena eliminada y sus intenciones. Fue una forma muy divertida de presentar una exposición bastante embriagadora. Hay algo cantoso y no amenazante en su forma de hablar, pero sin embargo, cuando se transforma y cuando se vuelve malvada, de repente da muchísimo miedo. La cosa es que no explican tampoco el por qué decidieron eliminar esa escena. Dudo muchísimo que sea porque daba demasiado miedo, sino tal vez porque desviaba un poco la atención de la historia final y tenían el tiempo contado de lo que tenían que producir, grabar y hacer. Además, resulta bastante curioso que Wandavision tenía una escena bastante similar justamente en el último episodio, colocando a personajes principales debajo de un sótano, peleando en contra de un villano que no parecería tan amenazante en primera instancia. O sea, Scratchy, el conejo. Pero al menos hablando de Loki, todavía no podemos descartar nada, puesto que tiene confirmada una segunda temporada, así que la señorita Minutos va a regresar, ya sea en la línea del tiempo que todo mundo conoce, o tal vez como mascota o acompañante de algún otro Kang el Conquistador. Recordemos que hay muchas versiones multiversales y las posibilidades son realmente infinitas. Deja aquí en los comentarios si te hubiera gustado ver a Miss Minut en una versión monstruosa y malvada. La escena eliminada entre Mobius y Renslayer Uno de los personajes que más se robó el cariño del público fue sin duda Mobius en Mobius, encarnado por el actor Owen Wilson, quien le otorgó un toque bastante carismático y a la vez rudo, que sin duda lo ha vuelto un personaje entrañable, porque era capaz de hacerle frente psicológicamente a Loki en una lucha de engaños y también podía causarnos mucha ternura con su deseo de ir encima de un jetski. Y del otro lado tenemos un personaje que logró ser bastante odiado, la maldita Rabona, que la verdad en el último episodio no me cayó tan mal, pero jamás voy a olvidar que se atrevió a podar a su mismo amigo Mobius. Y la mayoría logramos ver que este par de personajes tenían una dinámica bastante curiosa y escondían algo más, parecía que entre ellos estaba formando alguna especie de relación amorosa o algo por el estilo, pero jamás terminó de concretarse. Y ahora sabemos que originalmente se planeaban muchas más escenas entre estos personajes gracias a uno de los miembros del equipo de escritores de la serie, Eric Martin, quien publicó hace un par de días que le hubiera encantado explorar más esta relación y a dónde podía llegar. Pero la pandemia terminó afectando el rodaje y tuvieron que eliminar un montón de escenas, cosa que también pasó con las demás series, WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, las cuales tuvieron que ajustarse para poder sacar los proyectos en tiempo y forma. Me hubiera encantado tener más tiempo con Mobius y Renslayer, quería explorarla más profundamente y ver realmente su relación, pero el COVID se interpuso y simplemente no tuvimos tiempo. Todo esto en medio de una enorme cadena de tweets donde va confirmando varios planes que tenían para la serie, algunos llevados quizá a la escritura y otros que solamente consideraron. Habló acerca de cómo también habían planeado más cosas para la Ciudadela, cómo mostrar quizá una enorme oficina como la de Renslayer pero mucho más grande para Kang y posiblemente un enfrentamiento contra los mejores guerreros de todos los tiempos, quizá trayendo a Tila el uno o por el estilo. Y además que le parece bastante extraño que un reloj animado forme parte importante de la serie. Kevin Feige, director de Marvel Studios, acaba de hablar acerca del multiverso. Y ahora alejándonos un poco de las escenas eliminadas de Loki, vamos a hablar sobre cómo planea Marvel Studios y su presidente y todo el equipo creativo establecer las reglas del multiverso dentro de sus historias, cosa que importa bastante porque tiene que mantener una congruencia increíble. Ahora es más complicado que nunca, pues no solamente han metido un montón de personajes diferentes, sino una mezcla entre series y películas, con temáticas de viajes en el tiempo y realidades alternativas. Va a ser muy fácil a partir de ahora encontrar quizá errores o pequeños huecos argumentales, pero sabemos que Marvel Studios se enfoca mucho en que ese tipo de cosas no pasen. Y esto fue lo que dijo Kevin Feige recientemente acerca de todo esto. El multiverso está surgiendo a lo grande. Hay una interconectividad allí que la gente ya ha comenzado a notar. Tuve una reunión esta mañana con todo el equipo creativo de Marvel Studios para establecer las reglas del multiverso y exactamente cómo hacer la realidad la emoción que rodea todo esto. Cuando Samuel L. Jackson apareció por primera vez en un cameo al final de Iron Man, pensé que sería un grupo relativamente pequeño de personas que estaban entusiasmadas con esto. Debíamos acercarnos aún más al público para que entendieran quién era Nick Fury. Pero ciertamente en aquel verano del 2008 se encendió la imaginación de todos. De la misma forma, el multiverso es algo que nos encanta y realmente amamos todo el potencial narrativo que trae. Pensamos que debíamos introducir el concepto brevemente en Doctor Strange y luego como una falsificación en Spider-Man Far From Home. Les diré algo, no solamente los fanáticos están siguiendo la historia del multiverso. Es realmente emocionante verlo a mitad del camino con Loki y ahora la gente podrá ver y responder a las posibilidades. O sea que con el final de Loki podemos dar como inaugurada la saga del multiverso. Algo que ya no es un secreto y sabemos que están trabajando sobre eso. Solamente queda esperar para saber qué es lo más creativo que pueden hacer con ese tipo de armas en las manos. Y también es un gran alivio saber que planearon de antemano que fuera una farsa lo que vimos en Far From Home con Misterio asegurando que era el multiverso y el universo normal era el 616. Cosa que vimos si es cierto en Loki, pero tal vez sabían algo. Algo hay ahí que podríamos descifrar en el futuro. Deja aquí en los comentarios si estás emocionado con todo lo que se viene con el multiverso. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.